Cuánto vacío hay en esta vida Tanta pasión, tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto, goteando tu piel Iluminada y eterna, endurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio, no la siento mi vida Como una lágrima lucha y una lágrima mía Ilumina la y eterna, endurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Como una estrella fugaz, te confundí la mar roja Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el respaldo He declarado mi vida en mi soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoño Otoños de llanto, goteando en tu piel Iluminada y eterna, endurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Sobre una alfombra de hierba y vas volando Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar él Merda Marine Nations Adiós En